¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a otra edición de Clase de Cutarrazo. En este jueves de TVT. El cierre de temporada regular está al rojo vivo y ayer la afición que se dio cita al Rod Caru disfrutó al máximo con el debut de las grandes ligas Edmundo Sosa y Johan Camargo. Mientras que en República Dominicana el zurdochiricano Andy Otero sigue teniendo un cierre de temporada magistral, aunque sus estrellas orientales no pudieron llevarse el triunfo. También tendremos nuestro primer ¿Qué es de la vida de? en este 2024, con una figura que representó a Herrera y a Panamá en varios torneos nacionales e internacionales. Y por supuesto, hablaremos del béisbol juvenil que se reanuda hoy con interesantes partidos en cinco sedes diferentes. Ya lo saben amigos y amigas, abróchense sus cinturones porque a partir de este momento arranca el programa más esperado de la televisión abierta panameña. Ya inicia Clase de Gutarrazo. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Gutarrazo. Hoy jueves de TVT, jueves del recuerdo. Hoy aquí en RPC, en compañía de Rosel López, de Aurelio Ortiz, mi compay, Eric Eduardo Espino Camarano. Hoy sí vino todo el mundo bien. Sí, parejo. Buenas tardes, Rosel. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Aurelio, a Eric, a todos nuestros queridos televidentes. Contenta, contenta de estar por acá otro jueves más. Contenta también de que iniciamos este primer jueves del mes y del año, que es de la vida de con un personaje muy histórico por parte de Herrera. Lo vamos a estar diciendo más adelante. Y contenta también porque el compadio hoy cumple años, así que muchas bendiciones para él y que sean muchos años más. Excelente. Aurelio Ortiz, ¿cómo anda? Bien, bien, Elías. Buenas tardes. Buenas tardes a Roseta, al cumpleaños, a Eric, a todos los oyentes. A todos los televidentes de clase de cutarrazo y dirá la gente, bueno, o se emparejó Elías o llamó a capítulo al resto del grupo. Porque ahora queda la duda de qué era lo que habíamos hecho ayer. No, no, no. Yo ayer lo acepté, que el que se equivocó fui yo. Y el resto del grupo me llamó a capítulo a mí. Vamos a seguir, vamos a seguir la línea. Pero mi compa, como lo adelantó Roset, está de cumpleaños hoy. Entonces yo le dije, bueno, vamos a arrancar el programa. Y nosotros queremos que participe para felicitarlo. Y luego de las felicitaciones, que usted hable un poquito, tiene el día libre para que celebre. Él tiene un búnker allá en la primavera de Santiago. No sé si ya está Eric con nosotros. Si está, buenas tardes, compay, y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Eric. Feliz cumpleaños. Buenas tardes, buenas tardes. Muy contento, muy emocionado. Me quito el sombrero ante ustedes, ante todas esas bendiciones y felicidad, y principalmente salud, que es lo que uno quiere en esta vida. Es lo más importante, que uno se mantenga saludable. Y aquí, en unión con la familia, porque familia, familia es familia, compay. Sí, hombre, feliz cumpleaños. Roset, ya tiene al hombre ahí. Sí, 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 no, que sean muchos años más, señor Eric. Nos guarda un poquito de dulce y que disfrute su día, ¿no? Que se lo merece bastante. Disfrute con Toby ahí en la piscina, con la familia. Toby, Toby. Es que antes dije Presley, deportivamente no es Toby, es Toby. Bueno, felicidad a él, hombre. Y se le va a pasar que hoy vino diferente en cuanto al tema de la vestimenta, porque hoy está de cumpleaños. Sí, sí, hoy no. Ahora, me preguntan cuántos años cumple mi compa. Yo no voy a dar la información, pero vamos a llevarlo a términos de béisbol. En términos de béisbol, si lo vemos, yo digo que la vida son nueve episodios. Mi compa ya está en el sexto episodio, ¿ok? Parte baja. Si lo vemos en el diamante de donde corren los corredores, corren para llegar a Jón. Cuando llegó a Jón, ya terminó. Entonces mi compa está en segunda base. Dice Rosé que ella cree que está entre tercera y segunda. Va para segunda, claro. Pero lo importante es cómo uno se sienta, compaño. Es lo más importante de la vida, ¿no? Lo más importante de la vida no es lo que uno cumple o los años que uno tiene, sino cómo uno se siente. Y yo me siento rejuvenecido. Me siento como un niño de esos nuevos. Me siento con mucha energía, con mucho vigor, con muchas cosas buenas. Pero principalmente, compaño, en la vida, lo más importante es la bendición de Dios y la salud. El internet no está muy bueno, compaño. Y eso es que el internet nos está diciendo. Deje de su compaño tranquilo que disfrute su cumpleaños. Así que eso es lo que queríamos. Saludarlo, felicitarlo. Que la gente lo viera, que está bien. Y que, bueno, que hoy tiene el día libre, compa. Así que, vaya a disfrutar su cumpleaños. Un abrazo a los tres. Me siento bendecido porque participo con tremendos profesionales como ustedes. Son personas muy idóneas. Personas que tienen ese grado de que yo siempre abogo al ser humano lo que es la humildad. Y ustedes prácticamente se desbordan en lo que es ese acontecimiento. Mucha salud, gracias, bendiciones. Un abrazo y que Dios me los bendiga a ustedes y a todos los televidentes de Clases de Cutarrazo. Gracias, compaño. Gracias, gracias. Amén. Ahora, mi compaño, se va a dar un saludo a Maiko Franco. Maiko. Ah, ah. Dice que le espera algún día alcanzar a Eric en cuanto a edad. Sí. Dice Maiko. Es bueno, pues. Edier Franco. Está cerca. Si yo estoy en segunda, y él prácticamente pasó por segunda y pasó a tercera. Ya está entre tercer y home, pero te dice el doctor Maiko que él quiera alcanzar a Eric algún día. Bueno, si se lo pasa, ahí puede haber. No creo. Oye, gracias, compa. Disfrútese. Un abrazo. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes. Dice que Anier cumple hoy. Anier Franco, el hijo de Maiko, cumple hoy también. Y hoy cumple mi compadre, el doctor Héctor Tapia también. Así que, felicidades y bendiciones a todos. ¿Entramos en materia? Claro que sí. Entramos en materia porque ProBase continúa ayer. Y ayer empezaron a jugar Edmundo Sosa por las Águilas y Johan Camargo por el equipo de Panamá Metro. Sí, ayer ambos peloteros estuvieron viendo acción, haciendo su debut en lo que es la temporada 2023-2024. Y este precisamente es Edmundo Sosa tomando actividad en el partido. El panameño formó parte del equipo de las Águilas que al final se llevaron un triunfo. 12 carreras por cero sobre el equipo de Panamá Metro. Un partido que tuvo cerrado, Elía. En un solo episodio le formaron el parrampampán del equipo de las Águilas a los de Panamá Metro. Aquí está el otro batazo, el otro contacto bueno de Edmundo Sosa. Fue un triple, imagínense. Un contacto y él salió un poco lento. Luego le metió velocidad y llegó a tercera base. En este partido Sosa se fue de 4-2, incluyendo un doble y el triple que ya le mencioné. Mientras que Johan Camargo se fue de 4-0 con 3 ponches. En el partido Luis Machuca estuvo inmenso desde la lomita al ganar su tercer partido sin derrota en lo que es la temporada. Permitieron solamente dos imparables en seis episodios. Mientras que con la victoria las Águilas se ponían en ese momento con siete triunfos y cuatro derrotas. Y acarician ya lo que es su pase a la final de la Liga Probeil. Por su parte Metro cayó a 5-6 en tanto que Federales quedaban con 4-6. Pero ya hoy se está jugando un partido y el equipo de los Federales están en el noveno episodio venciendo 8 carreras por cero al equipo de Panamá Metro. O sea que ya los Federales van a desplazar a Metro del segundo lugar. Sí, los Federales quedarían con 5-6 y Metro quedaría con 5-7. Es decir, le sacarían medio juego de ventaja. Curiosamente porque Metro arrancó invicto. Arrancó en el primer lugar y parecía que Metro podía conseguir la heroica de representar a Panamá en la serie del Caribe. No está descartado pero ya se le empieza a complicar la situación tomando en cuenta que solamente faltan cuatro fechas. Ayer fue expulsado del partido José Murillo. ¿Ah, sí? Ataquí en el episodio donde se formó digamos que un ataque del equipo de las Águilas y allí hubo situación de varias bases por bola y José lo que estaba molesto era con la decisión del árbitro del plato en cuanto a la zona de strike. Y al final usted sabe que cuando usted reclama bola y strike que es lo que usted está propenso a recibir en un partido que es una expulsión, ¿no? Sí. Bueno, se ha quedado sin gasolina Metro. Sí. En la recta final pero veamos qué nos dice Edmundo Sosa y también Joan Camargo. Adelante, señor director. Sí, el pitcher de Metro en verdad nos pichó una buena entrada. La verdad que él estaba muy consistente con su sinker, estaba tirando un poco de slider y la verdad que pues por ahí batallamos, batallamos pero pudimos ajustar. Obviamente cuando ya cambiaron al lanzador pudimos salir de ese temita. Tuvimos varias opciones para poder finiquitar el partido, poder traer carreras, pero bueno, tarde en el juego se nos dio y pudimos hacer las carreras. La verdad que pues obviamente yo estaba trabajando mucho en mi físico este año, estaba batallando muy poco, estaba haciendo muy poca defensa. Ahora ya voy a viajarse a los Estados Unidos a terminar mi preparación obviamente y bueno, vamos a trabajar más en serio la parte técnica de bateo, fildeo. Y bueno, ahora ya me siento el físico bien, me siento listo para competir en el sprint training, ahora ajustar algunas cosas y nada, encarar lo que se viene. El sprint training, ahora la serie del Caribe, pues con mucha ansia de poder vivir esa primera experiencia y nada, simplemente pues seguir, seguir trabajando y que las cosas vayan fluyendo poco a poco. La verdad que pues para mí es un orgullo y un honor poder salir a tener un juego aquí en Panamá, ver la fanaticada. Obviamente hoy se presentó bastante fanático, muchas personas que tal vez no frecuento, que son amistades de antes y bueno, vinieron a verme jugar, vinieron a saludarme y pues eso me hizo sentir bien. Bien, comencé por ahí un poco lento, cogí los dos primeros turnos, buenas situaciones en el partido, no pude ejecutar, pero bueno, el esgol se trata de seguir consistente y seguir confiando en las habilidades de nosotros. Y bueno, tarde en el juego pude resolver, pude conectar la pelota de forma positiva y pudimos sacar la victoria que era lo más importante. Sí, yo estoy viajando hacia los Estados Unidos el día viernes de esta semana, pues ya, como te digo, ya sprint training está a la vuelta de la esquina y hay que ya ir pensando como en ajustar todo para que todo esté en su lugar. Y nada, simplemente viajo el viernes hacia Tampa a seguir mi preparación y nada, pues por ahí ajustarnos y que las cosas vayan fluyendo poco a poco. Bueno, yo pensé que se iba a quedar más, pero estaba viendo que ya los Dodgers van a ser el primer equipo que los receptores y lanzadores van a presentarse al campo de entrenamiento. Sí, lo que pasa es que recuerden que los Dodgers tienen que jugar en Corea, los Dodgers van a jugar en Corea y por eso obviamente van a tener que iniciar mucho antes. Pero estamos hablando como del 8 de febrero, 8 o 9 de febrero y para el 11 ya está el resto de los otros equipos. Entonces, en cuanto al Mundo Sosa, él dice que viaja este viernes y yo no creo que el Mundo regrese. Sería si le dan permiso para ir a la serie El Cáceres. Y lo veo complicado. Digo, Dios quiera que sea así. Porque siendo esta serie tan interesante como se pinta, Panamá debe llevar al mejor equipo posible y es por eso que la mayoría de los peloteros, sobre todo los que están en la Liga, han mostrado interés. Porque van a ser en Miami, ya están en Estados Unidos, pues obviamente para MLB quizás le llamaría mucho la atención de que la mayoría de las figuras posibles estén con cada una de las organizaciones. Y en este caso Panamá, independientemente del equipo que gane, podría tener un equipo balanceado. Ya Alain Córdoba dijo que quiere ir, el caso de Cristian Betancourt también quiere ir, Iván Herrera quiere ir, Jaime Barría también quiere ir. O sea que al final Panamá podría armar quizás en papel el mejor equipo que ha tenido en una serie del Caribe. Goltex de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. Vamos a ver qué nos dijo Joan Camargo, Joan no tuvo buena noche, no le fue bien, se fue de tres nada. Cuatro nada con tres ponches. Cuatro nada con tres ponches, bueno, eso está en el juego. Sí, claro. Hay noches que te va bien, metes de cuatro a cuatro a la otra noche. Era su primer partido, Elia. Sí, vamos a que dice Joan. Calentar. Bueno, sí, me siento contento, gracias a Dios, o sea, por este nuevo chance de estar aquí. Las cosas se están dando como Dios le está poniendo, o sea, porque ya... Tú sabes, como yo vuelvo allá en la Liga Dominicana, todas esas cosas pasan, entonces ahora me toca jugar aquí. Y con Dios adelante se me mantiene salud, voy a estar ahí con Panamá. O sea, para mí fue de mucha emoción saber qué jugó aquí en La Juvenil y como tú dices, o sea, me siento contento. Le trato una vez más en mi país jugando con, o sea, con Panamá, ¿me entiendes? Entonces, y poder representar al país, o sea, eso es lo más importante. Bueno, sí, bueno, ya en los planes que tengan los equipos, o sea, Dios quiera que sea así, para mí sería un placer, un honor. O sea, representar la camisa con él, o sea, sería lo más bonito y grande que también pudiera ser. Esperando los planes, o sea, ya sea en Asia, México, Estados Unidos, escuchando nuevos chances, o sea, estamos abiertos a cualquiera cosa y bueno, como quien dice. Yo estoy dispuesto a mantenerme en Salsa, en mi enfoque y seguir trabajando para disfrutar cada momento de mi deporte. Bien, bien, seguimos, seguimos con Clases de Cutarrazo después de escuchar a Elmundo Sosa y también a Johan Camargo. Elia, mire la alineación que tenía hoy el equipo de... Federales. De Federales, tenía a Cristian Betancourt, tenía también a... Mire, iniciada con Joshua, parece que la extravía acá. Joshua Wright, Allen Córdoba, Jesús López, Cristian Betancourt de Cuarto Bate, Iván Herrera de Quinto, Johnny Santos de Sexto, Ricardo Céspede de Séptimo, Jan Arnés VIII y Javier Santamaría IX. El lanzador James González. Es de los Atlánticos de Oc. Es el mismo. Bueno, los Atlánticos de Oc. No saben ni cómo llamar, es verdad. Atlánticos de Oc. Pero ese muchacho pinta bien. Bien, escuché a Juan Mosquera hablar de él y hay mucho optimismo con el zurdo Jane González. Mire, aquí les traje, es verano. En Panamá se juega mucho softball. Ahora mismo se está jugando la Claudio Niento. Hay ligas de softball por todos lados, empresariales, recreativas. Ligas de verano. Interbarriales. Y si usted quiere una buena bola de softball, le voy a recomendar, para mí, la mejor, la tiene Deportes Jimmy. Allá usted, y está aprobado, en las ligas, es una bola duradera, buena, no se pone hueva ni nada de eso. Usted le da aluminio parejo. Sí, señor. Usted vaya a Deportes Jimmy y diga que va de parte de clase de Cutarrazo, y le van a dar un súper precio. Porque, además de eso, es la mejor bola que hay en el mercado. No comas cuentos. Es que en Jimmy no se improvisa. En Jimmy son de verdad. Ahora viendo bien que entiendo por qué Cutarrazo el año pasado ganó la liga interna. Claro. O aprovecharon las bolas que eran rulings. Claro, claro que sí. Claro que sí. Bien, seguimos, porque también tenemos a Allen Córdoba, que busca ponerse a tope en ProBase para llegar en plenitud de condiciones a la Serie del Caribe. Ah, primero que todo, gracias por la entrevista. Sí, pues, ya estando aquí con el equipo, aportando mi granito de arena en todo lo que pueda, tratar de buscar esos triunfos para tratar de conseguir esa clasificación, pues. Sé que hoy no tuvimos un partido fácil. Lastimosamente caímos derrotados, pero nada, todavía quedan cuatro juegos que pienso que el equipo que tenemos podemos levantar. No, de ponerme ready, pues, aprovechar estos juegos para llegar a tope a la Serie del Caribe. Esos son mis planes desde que sabía que Panamá estaba, eran mis planes de estar aquí y ponerme de ready para llegar al 100 años. Es un año excelente, sí, agradecido con Dios, pues, esa oportunidad que me dieron allá en México, la super aprovechar y, bueno, agradecido con esa temporada exitosa que tiene. Esa es mi intención, bueno, si usted está en el equipo de México también puede llamarme, pero la intención es jugar con Panamá. Fíjate, el caso de Allen Córdoba. Allen Córdoba llega a las Grandes Ligas con los padres de San Diego y él llegó por lo de la Regla 5. Y de repente llegó antes de tiempo a Grandes Ligas. Pero yo siento que ese muchacho ha madurado y no ha podido regresar, Aurelio. Sí, yo pienso en el día que él lo afectó mucho. Usted recuerda el segundo año, él llegó en el 2017 a Grandes Ligas y en el 2018, antes de viajar a Estados Unidos, él tiene un accidente que iba desde Boca del Toro hacia Chiriquí. Y eso le costó a él iniciar la temporada. De hecho, él no estuvo en Spring Training por el tema este de conmoción cerebral. Estuvo en la lista de esa conmoción cerebral. Y yo creo que allí perdió Allen Córdoba de demostrarle a los padres de San Diego que él estaba para mantenerse a nivel de Grandes Ligas. Luego ya volvió a jugar, pero no fue el mismo. San Diego, pues, obviamente empezó en ese proceso de traer a grandes figuras. Ya quizás Allen no cabía dentro del equipo. Fue dejado libre, luego estuvo con los rojos de Cicinati, no le fue bien en el equipo de los rojos. Y ha empezado a hacer una carrera en México en la cual le está yendo bastante bien. Pero definitivamente, yo siento que en este momento de su carrera es donde Allen está prácticamente en el prime para producir en cualquier liga del mundo, Elías. Sí, sí, él está en un gran nivel. Y bueno, hay que dar la liga mexicana. La liga mexicana hay buen dinero. Pagan bien. Hay buen dinero y él puede establecerse ahí. Pero viendo el caso y lo que usted comenta, es verdad, el muchacho tuvo un accidente y eso le retrasó al segundo año después de haber llegado a la Grandes Ligas. Es que en este béisbol hay tanta gente buena esperando una oportunidad, un cupo. Entonces, donde se presenta esa oportunidad, a veces ya no puede regresar. Y no fue porque él lo quiso así. Exacto. Pero quizás por eso, quizás su propósito o su destino era estar en México, donde está luciendo bastante cómodo esta temporada. Ya está asegurado allá con un equipo de la Liga de México. Me parece que lo importante es que se mantenga activo, que siga ganando dinero porque este es su trabajo y que siga manteniendo el ritmo. Porque al final, bueno, claro que todos queremos ver a los muchachos en Grandes Ligas, pero puede que el propósito o el destino en su vida sea liderar o brillar más en otra liga. Uno nunca sabe. Lo importante es brillar y esperemos que uno nunca sabe, se le dé una oportunidad y se le abran las puertas nuevamente. Ok. Bueno, vamos a ver la tabla de posiciones en ProBase. Hay que actualizarlo con el resultado de hoy. Vamos a ver, señor director, la tabla de posiciones de ProBase. Sin incluir el partido de hoy, las Águilas Metropolitanas, líderes con 7 victorias, 4 derrotas. El equipo de Panamá Metro, 5 victorias, 6 derrotas a 2 juegos, mientras que los federales estaban con 4 victorias, 6 derrotas a 2 juegos y medio. Ya está por terminar ese partido. No creo que Metro haga la heroica. El partido está 8 por 0 a favor de los federales. Todo parece indicar que los federales entonces saltarían al segundo lugar, quedarían con 5 victorias, 6 derrotas. Y el equipo de Panamá Metro caería al tercer lugar con 5 victorias y 7 derrotas. Estaría a medio juego entonces el equipo de Metro de los federales. También conversando, disculpe, señor Elias, hablando un poquito con Allen. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en el mayor, me parece, en algunos partidos. Para esta temporada no está entre sus planes jugar con Bocas del Toro. Está enfocado completamente en México. Y bueno, como él comentaba, sí le gustaría entonces ir a la serie del Caribe. O sea, que lo veremos en la serie del Caribe y ya no lo veremos en el mayor. Y ese punto es bueno, Roser, porque había mucha expectativa e incluso se hablaba mucho de que Allen iba a poder estar con Bocas del Toro en el torneo mayor. Pero ya usted acaba de dar la información de que el propio Allen se lo confirmó, que no va a estar en el torneo mayor. Obviamente eso va a ser un hueco un poquito complicado de llenar dentro de la alineación de Bocas del Toro. Pero hay que seguir adelante y lo importante para Allen es que no va a estar porque tiene trabajo en México, que es donde está su futuro, sobre todo económico. Es correcto. Bueno, ahí entonces, fíjense que yo la vez pasada decía que si hay un equipo que yo quisiera que fuera a la serie del Caribe representando a Panamá, son las Águilas Metropolitanas. Y bueno, yo tengo buena amistad con Germán, tengo un rato que no converso con él, no conozco al resto de los muchachos que están con Germán en la directiva de las Águilas. Pero sí sé que esta gente han hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener a las Águilas en Proveix. Y yo diría que Proveix se haya mantenido, tiene que agradecerle mucho a las Águilas, porque las Águilas se han quedado ahí mientras otros han venido, otros se han ido. Entonces, mi preferencia, y lo digo públicamente, es que las Águilas logren ganar y tener esa experiencia de representar a Panamá en la serie del Caribe. Los federales, me gusta mucho el entusiasmo que ellos tienen, pero ya los federales fueron, ya los federales fueron y claro que le meten mucho interés. De hecho, yo pienso que es la planilla más grande que hay de las tres en esta liga, pero también dije algo, si dejan meter a los federales en la final, no se los ganan. Ya dije lo que yo, el deseo mío, pero si lo dejan meter en la final, no se los van a ganar. Tienen un trabuco. Analizando las tablas de posiciones, ya con este resultado, las Águilas estarían clasificando a la final, porque las Águilas tienen siete victorias, cuatro derrotas, y a Panamá Metro solamente le quedan dos partidos. O sea que lo máximo que podría hacer son seis, ya no alcanza a las Águilas metropolitana. O sea que con este resultado, el triunfo de los federales, el equipo de las Águilas ya por lo menos está metido. También hay que esperar, ¿quién se queda? ¿Metro o los federales? Exactamente. Pero bueno, vamos a ver el próximo juego, ¿cuál es la próxima actividad, señor director? Aquí está el partido para el día de mañana, Águilas versus Federales a las diez de la mañana en el Estadio Nacional Rotgaru. Recuerden que los partidos son completamente gratis. Sí, porque claro, sabían que iban a jugar al mundo, que iban a jugar, y vale la pena ir a los muchachos. Pero mira esto, diez de la mañana, digo, es lo que hay, solamente hay un estadio habilitado, y bueno, pues Probeis le toca bailar con la más fea, jugar en la mañana. Pero Probeis necesita desarrollar esa personalidad de que jueguen en horario de estelares, y eso pienso que para el otro año debe mejorar, para este año, porque la liga debe empezar este año, debe mejorar con el Juan de Montenegro. Claro. Y uno de los puntos también que me comentaban ayer varios fanáticos era de que están yendo al Estadio Rotgaru y lamentablemente ni el tablero ni el sonido eterno están funcionando. Entonces, el fanático, por más que esté en el estadio, a veces se pierde, y tú necesitas, obviamente, tú miras al tablero y te das cuenta del episodio, te das cuenta de las bolas de los detrás y demás, así que es otro punto que también hay que trabajar, ¿no?, de cara a lo que sería la temporada que es la del 2024-2026. Y eso tiene varios días así, así como cuatro, cinco, cuatro, tres días. ¿Varios días? Sí, varios días. ¿Ves? ¿No? Express Renta Car a la hora de alquilar un auto, alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo, Express Renta Car, reservaciones al 225-3200. Saludos a Juno y alías Bicu. Antes de que se me pase, anoche recibí la llamada del presidente de la Federación Panameña del Béisbol, Jaime Robinson, por el tema que tocamos ayer aquí, cuando el muchacho Walden fue. Edwin Walden. Walden dijo que él estaba con su agente, que era Jaime. Entonces empezamos aquí a hablar que cómo era posible que pudiera ser agente y presidente de la Federación. Pero yo decía también, esto puede ser porque es que Jaime acaba de llegar a la Federación y que viene ayudándolo hace tiempo. Me aclara Jaime que él no solamente ha ayudado a este muchacho, a este muchacho lo viene ayudando desde los ocho años, pero así también a Yael Escobar, a varios muchachos de Bocas del Toro, porque su interés es que ellos se desarrollaran. Pero no que él tenga un interés de participar en el bono ni nada de eso. Y que estuvo ahí, porque el muchacho le pidió que estuviese. Y bueno, él dice, yo las instalaciones de la Federación Panameña del Béisbol las presto a cualquiera que quiera utilizarla para hacer la firma. Y porque de todas maneras es un evento de béisbol. Es un evento, es un evento de béisbol. Entonces yo le dije, no, yo lo comento mañana en Clase de Cucarazos. El muchacho no es Edwin Walden, es Johan Downer. ¿Johan Downer? Johan Downer. Sí, sí, sí. Es Johan Downer. Oye, tiene que estar guante viendo el programa y dice, ¿qué pasó aquí? Me firmaron, digamos. Me firmaron y no me dijo, o se firmó por mí. Pero gracias. Oye, Rosel tiene 22 años. Sí, 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 por eso, por eso. Esa mente tiene más espacio. Yo es Edwin Walden, pero este es el perú. Oiga, y este nombre, si no me confundo, Andy Otero. Andy Otero, tengo que traer sombrero. Me quito el sombrero ante Andy Otero, que no solamente este año, era varios años de estar demostrando su calidad allá en República Dominicana. Y arrancó mal, hay que ser honesto que arrancó mal hasta el punto de que muchos comentaban que ya se le había acabado la gasolina a Andy Otero. Pero ha venido de menos a más y tirando muy buenas pelotas, sobre todo en las últimas cinco salidas de la ronda regular y en las cinco salidas que ha tenido en el Ron Robin. Así es, el día de ayer estuvo lanzando con las Estrellas Orientales, donde ese partido quedó dos carreras por una ante los Tigres del I6. Se fue sin decisión, pero trabajó cuatro episodios completos donde le conectaron cuatro imparables, le anotaron una carrera, regaló una base por bola y propinó un ponche. Antes de esta salida Andy Otero también había tenido otra excelente actuación, ante los Tigres del I6, donde trabajó cinco episodios completos, le conectaron cuatro imparables, no la anotaron carrera, no regaló base por bola y propinó dos ponches. En ese partido también vio acción Jonathan Araúz, alineó de séptimo en la ofensiva, defendió la segunda base y se fue de dos nada con dos bases por bola. Araúz no le ha ido bien en el Ron Robin, solo me ha dado un imparable en casi 30 turnos. No le ha ido nada bien, pero bien por el panameño Andy Otero. Y no me extrañaría, Elías, que Andy Otero sea refuerzo del equipo que quede campeón en Lidon, si no son las águilas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que, pues yo estoy con usted, vamos a suponer que las estrellas no ganan. Si las estrellas ganan, es seguro que él va. Él va. Pero si las estrellas no ganan para representar a República Dominicana y el otro equipo no escoge a Otero, ¿Otero puede jugar para Panamá? Sí, claro que sí. Puede jugar para el país al cual es de origen, según lo que me ha explicado Davisa Leandrías, que es el presidente de Probeis. Me dice, él lo que no pudiera es ir a representar de repente a México o a Venezuela, pero él tiene dos opciones. O representar a Dominicana, a la Lidon, con las estrellas o con el equipo que represente a Lidon, o la otra opción, entonces, venir y jugar para Panamá, el equipo que represente a Panamá. Porque se estuvo manteniendo, jugando en una liga. Porque es un pelotero panameño. Exacto. Es un pelotero panameño. Él pertenece, en teoría, a Panamá. Lo que pasa es que Panamá, obviamente, por el tema económico, los equipos a veces no pueden impedirle a un muchacho que vaya a una liga como esta, donde se pagan muchísimo más. Pero al final, es una, digamos que de las conquistas que ha tenido Probeis, en estos años que ha estado coqueteando con la Confederación de México del Caribe, de que si estos jugadores, a pesar de que no jueguen aquí, si tienen la oportunidad de ir con Panamá a hacer el Caribe, lo hagan. Megapagos, la nueva forma de enviar y recibir dinero en Panamá, ahora en todas las sucursales de CAPSA, COPEVE, Educadores Rerano, y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional, con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Megapago es la mejor opción. Qué bueno sería tener a Paolo, tener a Andy, jugando aquí en Probeis, pero el dinero que esos muchachos se ganan allá en Dominicana, todavía nuestra liga no tiene la capacidad de llegar a lo que ellos se ganan allá, y no podemos pedirle a ellos que se den el trabajo de ellos. Exactamente. Ellos son peloteros, ellos no son ni ingenieros, ni doctores, ni abogados, ellos son peloteros, y tienen que buscar donde mejor les pagan, ¿no? Y sacarle provecho al momento en que su carrera sea productiva, porque cuando ya se pasan de moda el día, ya usted sabe lo que sucede con muchos peloteros. Vámonos a la pausa, y en breve estamos de vuelta con más de Clases de Guterrazo. Bien, bien, seguimos con Clases de Guterrazo, y entró el mes de enero, en el mes de enero hay mucha gente que está presionada ahorita porque viene la escuela, hay que comprar uniformes, y no hay plata, entonces también quieren darse una vueltecita porque vienen los carnavales, entonces hay que buscar a alguien que te ayude. Así que usted busque, ahí está INCASA, en INCASA usted lo hace posible, usted viene, pide y tiene, síguelos en Instagram, arroba INCASA préstamo. Si eres funcionario, policía, agremiado o jubilado, meta un cutarnazo con un préstamo personal con tasa garantizada de INCASA. Reitero, sígalo en sus redes, arroba INCASA préstamo. Oye, jueves, entonces vamos, hoy tenemos una figura conocida del béisbol panameño, y hace tiempo que no escuchamos hablar de él, así que vamos con esa presentación, ¿Qué es de la vida de él? Adelante. Y voy a dejar que Aurelio lo presente, Aurelio presente. Claro que sí, Elía, y es que estamos en temporada del béisbol juvenil, y dentro de pocos días se va a cumplir 40 años de la gran hazaña de José Vega IV, cuando ponchó a 22 en un partido de la categoría juvenil. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a uno de los compañeros de José Vega IV en ese partido, hombre que estuvo en ese compromiso. Hablamos de Domingo Cutiquín Casino, ex pelotero de la provincia de Herrera. Bienvenido, don Domingo, acá a Clase de Cutarrazo. Elías González, Rosel López, Aurelio Ortiz, les saludamos. ¿Qué es de la vida de don Domingo Cutiquín Casino? ¿A qué se dedica después de su vida o de su etapa como pelotero en la provincia de Herrera y a nivel nacional? Bienvenido, don Domingo. Sí, muy buenas gracias. Gracias. Buenas tardes, Aurelio, Elía, Torcet. Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios, pues, nosotros siempre nos hemos mantenido en el deporte, apoyando, jugando primero y después apoyando. Y, bueno, en efecto, tuvimos la oportunidad también de estudiar. Tuvimos la oportunidad de estudiar y, bueno, estamos desarrollando el tema de la ingeniería electromecánica. Domingo, hombre, saludando a Domingo Cutiquín Casino, sobrino de Pepe Casino. De Pepe Casino. Y que, bueno, nos tocó transmitir muchos juegos de Domingo Casino jugando para Herrera y también con selecciones nacionales. Él dice que se dedica a la ingeniería electromecánica. Él es graduado de ingeniero. ¿Eso cómo hizo Domingo Casino para poder mezclar el béisbol con la ingeniería? Que estudiar ingeniería, Roset, no es fácil. Adelante. Sí, Elías, como tú lo dices, no es fácil. No es fácil porque definitivamente cuando ya estaba jugando la categoría mayor, claro que chocaba en el verano algunas clases referentes al campeonato. Y definitivamente que a veces tuvimos que hacer algunas situaciones un poquito difíciles, de viajar en la noche, hacer exámenes en el día y regresar. Eso fue una anécdota que tengo que un campeonato con pleno campeonato mayor. Yo tenía que hacer unos exámenes, un exámenes final de una de las materias y definitivamente viajé en la noche, en la madrugada, hice el examen y regresé para Chitré y a las cinco de la tarde estaba nuevamente en el Rico Cedillo para jugar el próximo juego. Entonces, es un sacrificio, la verdad, que hace pelotero, pero bueno, se hacía porque realmente a uno le gusta y ama este deporte. Sí, y es importante hoy día, es un profesional, él tiene su empresa porque, como lo repite muchas veces Erick, otro que le tocó hacer ese tipo de esfuerzo mucho, es que el béisbol pasa, pero tú tienes que seguir viviendo. Entonces, si tienes una carrera, pues ya puedes sacar a tu familia adelante. Así es. Señor Domingo, un placer tenerlo por acá en clase de Cutarrazo, en el primer queso de la vida del año. Señor Domingo, coméntenos un poquito qué anécdota, como pelotero, lo marcó bastante, que usted recuerda, que lo alegra bastante, ¿no?, a la hora de pensar en esos momentos. Bueno, sí, definitivamente que nosotros, pues en el desarrollo de todo nuestro devenir neolítico. Hay un problema ahí en el audio. Sí, con el audio. Sí, creo que le está entrando una llamada, me parece. Sí, hay alguien llamando ahí, Gutiquín. Sí. Sí, la gente no llame a Gutiquín, que estamos al aire. Estamos al aire, déjeme ver nada, en su momento es broma. Está en su momento. Ahora, si hay una llamada para decirle que le van a dar un billetín. Un contrato, bueno. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí lo podemos, entonces nosotros somos los que tenemos que cerrar. No sé si regresó. Ya está Don Domingo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Sí, me parece que alguien lo... Pero mire, me llamó poderosamente la atención porque Elía, me decía Don Domingo que él jugó cuatro torneos juveniles. Dentro de la edad. Adelante, Don Domingo. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, clarito. ¿Me escucha? Sí, clarito. Sí, una de las anécdotas principales fue esa, que definitivamente nosotros jugando una final de la categoría intermedia, la FONI, pues tuvimos en esa final contra el equipo de Chiriquí, donde tuvimos... El equipo de Chiriquí tuvo la base llena sin AO, nosotros ganando por una carrera y definitivamente porque eso nos marcó, porque hicimos la jugada respectiva ahí para que no anotara y nosotros ganar ese campeonato y a la vez auditarnos el derecho de participar en el latinoamericano. Eso fue en 1983 en el área de Curazao. Ese latinoamericano fue en Curazao. Nosotros, pues, en todas las categorías hemos representado a Panamá. Tuvimos también aquí en un latinoamericano en 1980 que se realizó aquí en Panamá y que también además perdimos dos juegos con el que nos ganó, que fue Curazao. Ese equipo, pues, ganó, ganó ese latinoamericano y fueron a representar toda Latinoamérica en Guinness World. Ahora, Domingo, ¿qué pitcher le dio más trabajo a Domingo Casino cuando jugaban y a qué pitcher le pegaba con más facilidad de los grandes? Adelante. Ok. Mira, en la juvenil me estaba acordando yo de Enrique Burgo. Enrique Burgo fue un pitcher muy dominante en la juvenil cuando lanzaba para Panamá. En la mayor definitivamente que Don Darío Grazal era uno de los pitcher más dominantes. Sin embargo, pues, no, y con un flaco bala y muchos otros, pero más que todo Darío, porque Darío era un zurdo muy, 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 muy dominante. Y por otro lado, pues, los pitchers que mejor yo le pegaba, aunque usted no lo crea, eran los pitchers de Chiriquí. Yo cada vez que iba a Chiriquí bateaba muy bien. Y cuando venían a Herrera igual. O sea que tuve esa dicha, pues, de poder pagarle, pegarle bien a la bola. Don Domingo, se van a cumplir 40 años de aquella hazaña de su compañero José Vega Cuarto. ¿Qué recuerda de ese partido en donde su compañero ponchó a más de 20 rivales, lo que todavía se mantiene como un récord? Sí, claro. Eso fue un partido histórico, se podría decir de esa manera. Porque se estaba jugando con Panamá Metro, un juego muy, muy importante para ambas novenas. Y nuestro compañero José Vega Cuarto, lucecito, que le decimos de cariño, tiró una pelota magistral. Él siempre ha tenido un picheo que nosotros, pues, creo que en nuestro tiempo le llamábamos un troc. No sé ahora cómo le llaman, pero un picheo de 12 a 6, como decimos también en el beibol. Y él, pues, dominó, dominó bastante ese picheo. Y definitivamente que pudo dominar al equipo de Panamá Metro dándole 22 ponches. Y irónicamente, pues, tuvo que salir en el noveno porque el juego estuvo empatado, doados. Sin embargo, pues, a la postre, en el 10 episodios, nosotros pudimos ganar el juego 4 a 3. Entonces, definitivamente son memorias que le quedan a uno de haber participado en un juego donde se implantó un récord bastante bueno por parte de nuestro amigo José Vega. Mira que este detalle, incluso nosotros entrevistamos a Vega aquí y de repente él lo habló, pero yo no lo tenía claro. O sea, si tú tienes un picheo que te tira hasta el noveno episodio y mete 22 ponches, tú dices, ese hombre ganó el juego. Pues se quedó sin decisión. Se quedó sin decisión. Buen detalle porque la verdad que yo no lo tenía claro. ¿Cuántos campeonatos ha saboreado Domingo Casino en total y así por categoría? ¿Cuántos campeonatos disfrutó Domingo? Bueno, mira, yo representé a Herrera en toda la categoría, empezando en la infantil, en 1980, que fuimos al Nato. Y quedamos campeones, quedamos campeones y representamos a Panamá en la infantil, que fue aquí en Paraguay. En 1983 jugué primero juvenil porque yo fui, o he sido uno de los, mucho o poco, vamos a decirlo, que jugamos cuatro años juvenil. En 1983 jugué primero juvenil, después bajamos a la intermedia, que ahí fue donde nosotros pues ganamos también en nacional, ganamos la intermedia, le ganamos Chiriquí y fuimos a representar a Panamá en latinoamericanos. Como ya lo dije, jugué cuatro años juvenil de 1983, 1986, definitivamente que lo más marcado para mí fue que en los dos últimos años yo quedé campeón rodador de base y también campeón segunda base. En esos tiempos pues se jugaba buena defensa, el pelotero tuvo buena defensa, entonces yo llegué a acumular entre los cuatro años, 49 bases robadas, que claro, ya ese récord fue roto por otros porque definitivamente pues tuvieron mayor oportunidad que nosotros. En el tiempo nosotros había mejores calzadores y bueno, y que che, y en la mayor pues yo llegué a jugar ocho años, en la cual en el 1988 jugué con el equipo Veragua, pero el resto con el equipo de Red. Ok, bueno una temporada con Veragua, tampoco sabíamos esa. No sabíamos, no sabíamos esa, pero en la categoría mayor ganó algún título Domingo Casino? Sí, sí, dígame. En la categoría mayor ganaste algún título, jugaste algún título que no lo tenemos. Sí, sí, en la categoría mayor nosotros ganamos en 1989, ganamos el 89, le ganamos casualmente también al equipo de Chiriquí, y bueno, este fue el único año que ganamos en ese año, en los ocho años que vio Uruguay. En el año 90, en el año 90 fue cuando se formó. El desierto, el torneo desierto. El torneo desierto, él decía así allá en la tabla, se te acuerda que no hubo decisión de campeonato. Exacto, exacto. Oiga, Cortex de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical, encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados, con Sur voy a lo seguro. Saluda a Inmael Barrera, que tiene que estar contento con esta entrevista a un coterráneo suyo, ¿no? Claro. A Coutiquín, Coutiquín. Oiga, don Domingo, dándole las gracias pues por esta... Yo tengo una última preguntita. Sí, como ex pelotero de la provincia de Herrera, ¿qué tal ha parecido hasta el momento la actuación del equipo en el juvenil? ¿No copió? Sí, no lo escuché, disculpa. No, ¿qué tal le ha parecido la presentación o la actuación que ha tenido Herrera hasta el momento en el campeonato juvenil? Bueno, el equipo de Herrera, lo que yo he visto, realmente pues empezaron un poco flojos, perdieron un par de juegos, ahora han ido acelerando el paso, ganando juegos. Tienen, tienen buen equipo, tienen buen equipo, pero le falta un poquito más de empujo en el bateo. Eso le falta un poquito más de empujo en el bateo. Tienen buen picheo, tienen buen picheo. Pero bueno, pienso que se van acoplando, ya están en la tabla, en la parte superior, están ahí los primeros puestos y bueno, espero que le vaya bien. Porque, bueno, en Herrera la gente es muy exigente. Espero que le ganan 100. Sí, así es. Hombre, agradecido Don Mingo, saludo, le manda a Vernon Villarreal también, que está viendo el programa. Don Domingo, dame la oportunidad para que se despida, agradecerle por haber, darnos este tiempo, ¿no? Y ser el primer que es de la vida desde este 2024, sobre todo un pelotero que brilló en la categoría juvenil, fue selección de Panamá en un mundial y que compartió hoy con nosotros muchas anécdotas. Muchas gracias, Don Domingo, para que se despida de los televidentes. Bendiciones. Sí, agradecerle primero a ustedes, todo el staff. Saludar también y felicitar al compadre... Al compadre... ¡Eri! ¡Eri, me pino! Iba a decir Elías. ¡Eri, me pino! Es de Espino que está de cumpleaños, que la pasen muy bien y que la pasen bien en familia. Y a usted, Don Elías, a Don Aurelio, a Roset, por esta oportunidad que me han dado para expresar definitivamente algunas anécdotas y algunos conocimientos, pues, de lo que hemos desarrollado nosotros en el payball a nivel nacional. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. A usted, a usted. Gracias, Don Domingo, y la verdad que me alegra mucho ver lo que está bien. Bien. Express Renta Car, a la hora de alquilar un auto, alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo Express Renta Car, reservaciones al 225-3200. Vamos a la pausa, regresamos con más de Clase de Cutarrazo. Bueno, seguimos ya en la recta final de hoy jueves de Clase de Cutarrazo. Oiga, Megapagos, la nueva forma de enviar y recibir dinero, ahora en todas las sucursales. Desde Camsa, Copebe, Educadores Renano y muy pronto en todas las cooperativas a nivel nacional con las mejores comisiones y accesibles en las principales ciudades. Si va a enviar o recibir dinero, Megapago es la mejor opción. Ese es nuestro director que tenemos saludos. Vamos a ver los saludos de nuestros televidentes al 66-721693. Buenas tardes, saludos para Elías González, Rosette López y Aurelio Ortiz. Y para felicitar al compay Erick Espino en su día de cumpleaños, que Dios lo bendiga desde Llano Bonito, Chitré, nos dice Riquelme. Gracias, Riquelme. Riquelme, saludos a la gente de Llano Bonito, gente de béisbol. Sí, señor, y de Sobol. Buenas tardes a todos, felicidades a Don Erick Espino y sintonía del mejor programa de béisbol desde La Chorrera, el señor Arcelio. Gracias, señor Arcelio, por su sintonía. Buenas tardes, feliz cumpleaños para Erick Espino y muchas bendiciones, nos dice Cristian Raúl. La gente está contenta con Erick. Felicidad al compay Erick desde Natal, que cumple muchos años más, Víctor Navarro. Ah, ese es un terrícola VIP. Buenas, buenas, felicitamos a Don Erick por un año más de vida, al lado de familiares, amistades y colegas. El profe nieto desde San Roque en Aguadulce. Saludos. Buenas tardes a los terrícolas de RPC, los mejores al aire del territorio nacional desde Bacamonte, familia Flores Pinilla. Saludos, saludos. Saludos a todo el personal profesional de clase de Gutarrazo de parte de Erick de León de Llano Largo de Los Santos. Saludos. Y tenemos también otro saludo por acá, vamos a ver. Ah, este era el último, ok. Ahí está. Ahí está, el cumpleañero. Compay, el compay. Oiga, tabla de posiciones en el campeonato a unir, recuerden que se reanuda esta noche. Cocle, Chiriquí, Panamá Oeste son líderes con ocho victorias, tres derrotas. Herrera, Panamá Este y Veraguas tienen siete victorias, cuatro derrotas. Panamá Metro, seis victorias, cinco derrotas. Boca del Toro, cinco victorias, seis derrotas. Los Santos y Occidente tienen cuatro victorias, siete derrotas. Colón, dos victorias, nueve derrotas. Y Darien, cero victorias, once derrotas. Ahí está entonces la tabla de posiciones. Cocle, Chiriquí, Panamá Oeste empatados en el primer lugar. Luego están Herrera, Panamá Este, Veraguas empatados en el segundo lugar. Luego está Metro. Vamos a ver, señor director, si vamos con los siguientes seis puestos en la tabla de posiciones. Ahí está Metro, Boca del Toro, Chiriquí, Occidente, Los Santos, Colón y Darien cierra tablas. Si Darien tiene esperanza o quiere hacer algo a partir de esta noche, Elías. Partidos para hoy, jueves 18 de enero, Veraguas se estará enfrentando a Colón en el Estadio Nacional Rodcarú a las dos de la tarde. Chiriquí enfrenta a Panamá Metro a las siete de la noche en el Estadio Nacional Rodcarú. Los Santos se estará enfrentando a Panamá Oeste en el Estadio Justino Gatobrujo Salinas. Herrera se estará enfrentando a Panamá Oeste en el José de la Luz Thompson. Ese partido va por único. Único, exactamente. Herrera ante Panamá Oeste desde las siete de la noche. Chiriquí, Occidente se estará enfrentando a Darien en el Estadio Metetí y Boca del Toro estará visitando a Cocle en el Estadio Ramón Cantera. Todos los partidos de las siete de la noche. Únicamente Veraguas y Colón que inicia ahorita a las dos de la tarde. ¿Te va a Panamá para el Rocalú? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Oiga, y falta plata. Falta plata en este mes de enero largo. Hay que ir a Incasa. En Incasa lo están esperando porque se lo hace posible. Usted viene, pide y tiene. Sígalos en Guindaran, arroba, Incasa, préstamo. Funcionario, policía, gremiado, jubilado, meta un cutarrazo con un préstamo personal con tasa garantizada de Incasa. O sea, nos vino el tiempo encima. Sí, señor. Rápido, cerró. Pero con mucho material. Con mucho material. Entonces, probéis, ¿hay juego hoy? No, ya jugaron. No, ya jugaron a la tierra. ¿Esta noche? No, hay juego de la juvenil. Metros en Chiriquí estará visitando Panamá Metro. Sí, Metros. Y ahorita a las 2 de la tarde Veragua enfrenta Colón. Hay doble tanda entonces en el Rod Caru. Si tiene opción de hacer una vueltecita por allá. La gente de Veragua, si pueden, vayan a ver a Veragua. Ahora, si quieren ver Pro Bay, a todas estas grandes ligas, mañana a 10 de la mañana estará entonces otro partido de Pro Bay en el Estadio Nacional Rod Caru. Rod Caru. Gracias amigos televidentes, gracias a nuestros compañeros allá en el Máster Principal. Gracias a todos ustedes. Dios primero, mañana a la 1 de la tarde, clase de Cutarrazo. Nos vemos, bendiciones. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!